Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Vega Valencia, maestro en Derecho. Hola, muy buenas noches. Regresado de la Universidad Tecnológica de México. 15 de septiembre del 2021, recuperándonos todos de la emergencia sanitaria, de un México convulsionado por los temas novedosos o escandalosos que tenemos en boga en estos días. ¿Qué festejamos el 15 de septiembre? La independencia, el grito de independencia. ¿Qué tenemos que hacer todos para festejar correctamente? Y no solamente eso es el festejo, también se festeja el Día Mundial de la Concientización del Lymphoma. Un cáncer que mata a mucha gente y al cual nadie le hace caso. Hasta que no te toca a ti, en tu persona, en un familiar, en un ser querido, entonces sí lo tratas de difundir. Hoy, 15 de septiembre, es este día que es concientizar sobre un cáncer que desde luego tiene aspectos muy importantes por que todos los mexicanos que somos tan ajenos a las enfermedades, como dije, excepto cuando te toca a un ser querido o a ti mismo. La fatiga, el pérdido de peso, los nódulos, bolitas grandes que te salen, también debes hacerles caso. No solamente salir a gritar que tenemos a un lado el 15 de septiembre que es válido, que nos abra de nosotros, del México que somos, pero también del México que perdemos con cada uno de estos enfermos que cae, que pierde la batalla. Como ahora hemos visto que, que dice mi esposa, nunca pensé ver a tantos caídos, a tantos muertos alrededor de nosotros. Entonces sí, vamos a festejar, vamos a gritar, vamos a sentirnos bien mexicanos, poniéndonos sombreros, botas. El 15, pues bueno, creo que todos los días tendríamos que hacerlo. Recuerdo una anécdota del presidente Fox que fue a Londres y que tenía que ir vestido de gala. Pues fue con botas, se echarol y se veía bien. Eso es festejar a México. Poner en alto el nombre de México. Y decíamos al inicio, un 2021 lleno de convulsiones, de saludos a todos, a todas y a todes. ¿Será festejar a México y hacerlo inclusivo? ¿No lo era? Pues bien, hoy también veía una publicación en las redes respecto al tema del aborto. Y desde luego es preocupante porque al lado de ese tema estaba una imagen de una mujer amamantando a su hijo. Y fueron más comentarios negativos que positivos. Y comentarios tan... Faltos de sensibilidad como decir que lo haga, pero que se ponga un cobertor, que se ponga una chalina, que se ponga un trapito. Que eso es atenta contra la dignidad, contra la... Es impúdica. Pues creemos que eso no es festejar a México. Si una imagen de una madre amamantando a su hijo es mala, ¿por qué no levantan la voz de todas aquellas que abandonan a sus hijos? ¿Por qué no somos conscientes de ello? Y ahí atacamos, y no a una persona que hace un acto tan natural. Cuando yo era joven, ayer, no hace mucho, recuerdo en el negocio de mis padres, en una vaquita, una señora amamantaba a su hijo hace... 37 años, 38 años, 35 al menos, y no creo que de 35, más de 35 años. Y a mí eso me agradaba mucho, porque es un acto solemne que sigue todos los rituales para hacer vales. El sentimiento, la intención, la proyección. Entonces, si vamos a festejar a México, hagámoslo bien, hagámoslo con conciencia. Y desde luego, el grito de independencia y que el 16 lo celebramos por aniversario, está acompañado a los sentimientos de la Nación, desde luego, de José María Morelos y Pavón. Y de entre esos sentimientos de la Nación, como documento solemne, que es el que se debería de enaltecer, es el que se debería de poner en práctica día con día, obviamente con sensibilidad, con la adaptación a nuestros tiempos al siglo XXI. Y bueno, desde la trinchera que nosotros ocupamos a través de estos foros, de esta oportunidad que nos dan las redes de llegar a mucha gente, pues desde luego tendríamos que festejar así, con esos sentimientos, porque, bueno, enumeré algunos, el primero, declarar la independencia de la Nación, de los españoles y de cualquier otro gobierno, una otra monarquía. ¿Cómo vamos a ser independientes? Pues siendo leales a nuestro país, a nuestras raíces, a nuestros principios, a todos. Obviamente, el segundo de los sentimientos es referente a la religión. Pues cada quien, aquí en México, es libre de profesar la religión que así quiere. La historia y la memoria, pues tendrían que llevarnos a la época cristera, ¿no? Y tener que confrontar ese tiempo con este sentimiento de la Nación. Y la libertad de profesión debería de ser así, pero no tenemos libertad de profesión, de culto, porque para esa libertad de la religión sería que no te aparecucharas. Entonces, si realmente fuéramos libres, pues entonces todas esas expresiones religiosas, cualquier ideología, filosofía en ese tema, cualquiera la podría ejecutar. Y no es así, no es así. O sea, si tú estás en un grupo de amigos, pues, ¿qué religión profesas? Y pues bueno, te medio contestan. Lo puedes hacer libremente. Y no me refiero a la libertad de que hay un espacio, me refiero a la libertad desde el interior hacia el exterior. Esto es que seas libre de profesar esa religión en cualquier espacio, lugar, tiempo. El tercero que yo enumeré de los sentimientos es la soberanía. Y ya Morelos lo decía, proviene del pueblo y del Congreso. No habrá que confundir las nuevas ideologías que el pueblo puede decidir de algo que no sabe. Obviamente, Aristóteles lo decía, la democracia, o sea, de quién es, o es tan importante, no se la podemos dejar a los políticos, todos debemos participar. Entonces, aquí creemos que el pueblo y el Congreso sí, pero tenemos que participar todos, para que el pueblo y el Congreso estén debidamente conformados. El cuarto sentimiento que su servidor consideró pertinente es la división de poderes. No puede haber un gobierno democrático donde un poder se sienta con el poder y con las ínfulas de criticar a otro, de ningunearlo, de criticarlo, porque cada uno en el respeto a la actividad del otro es como se logra esa real división de poderes. El quinto sentimiento nos decía, se quedan abolidas las castas y la esclavitud. Todos somos iguales, no tengo duda, pero ahora tenemos muchas formas de esclavitud, muchas. Se habla de los pobres, pero esa división que desde las altas esferas se está dando, o sea, dicen los pobres, pobres, y el siguiente escalón, nadie le hace caso. Siempre nos ha llamado la atención que alrededor de centros comerciales hay desarrollos inmobiliarios y los que no son de alta gama, por así decirlo, pues son personas que no creo que ganen cinco salarios mínimos al día. Entonces, le ponen un centro comercial ¿como para qué? Porque lo que va a ganar no le va a alcanzar para ir al centro comercial. Así que lo de la esclavitud habrá que reconsiderarlo y definir en estos tiempos, porque si pensamos que no hay esclavitud como en el siglo XVII, XVIII, XIX, y todavía en el XX, pues habrá que considerar que nos estamos equivocando. El séptimo punto a mí me llamó la atención es en los sentimientos de la nación que dijo que la casa de cada uno de los americanos es un asilo sagrado. Entonces, habrá que, como abogados, como garantes del conocimiento jurídico, pues todavía enaltecer más ese punto, porque sí, la casa es un asilo sagrado y ese asilo sagrado como jurídicamente debe de estar entendido, defendido y prevenido. Y el último de los sentimientos de la nación que yo hoy quise exponer en este día, que es un día mexicano, pero creo que así debe de festejarse, es que se deben de dictar leyes buenas superiores a todo hombre. Y me recordó un precepto de la Constitución, bueno, desde luego el primero de los derechos humanos, pero acompañado, concatenado con el 17 constitucional que, hablando de los sentimientos en la nación, abolir los formalismos innecesarios. Día con día, los abogados se enfrentan, el justiciable se enfrenta a requisitos enervantes, a requisitos que el operador jurídico, que a mí en lo particular del término no me agrada, antepone para aceptarte una demanda, para tornarte una expediente de sentencia, para darte una constancia administrativa, para, para, para. Y entonces el texto constitucional bien decíamos una ley buena superior a todo hombre y decíamos los requisitos en el artículo 17 constitucional de esos de esas formalidades, de esos requisitos enervantes. ¿Cómo combatirlos? Pues haciéndolo lo que tenemos que hacer los abogados, fundamentar, motivar, invocar, pero día con día y no cansarte, no decir y si se enoja y si para la otra no me da lo que yo quiero, el abogado debe de ser elegantemente combatido. Así es como debe de ser. Así que en este 15 de septiembre del 2021 invitamos a celebrar a México pero desde adentro, desde tu trinchera, desde tu espacio, lo que tú tienes que hacer, hazlo, hazlo bien, hazlo como lo debes de hacer y no te canses. El mexicano no se cansa, nunca, lo hemos visto. Y el ejemplo es los paralímpicos ¿se cansan? ¿se quedan tirados y se caen? ¿cómo son ellos? Son un ejemplo para México, entonces todos deberíamos estar pues con algún mal para sacar lo mejor de nosotros. Así que festejemos a México, sí, fuerte, gritemos, ¡viva México! ¿no? y la otra frase que a mí me encanta, ¡viva México! Pero hagamos lo que viva realmente nosotros y no en festejos como diría el dicioto constitucional enervantes o exagerados o innecesarios. Así que no se les olvide que también es Día Mundial de la Concientización del Infoma. ¿qué comprende este sistema? Gánios linfáticos, el vaso, el timo, la médula ósea. Los linfocitos que son desde luego células blancas de la sangre que ayudan a luchar contra las infecciones. Tenemos muchos enfermos, ojalá que sepamos identificar, prevenir y entonces no solamente se festeja el grito de México pero ya dijimos ¿para qué? ¿cómo nosotros los abogados tendremos que ir más allá de ese grito oculachero? Un grito consciente y un grito también de que hay enfermedades que debemos de cuidar y que debemos de cuidar a nuestros seres queridos de ellas. Espero que tengan una noche agradable, alegre. de cuidar Gracias por ver el video.